Hay alerta en el departamento del Cauca tras las últimas alteraciones del orden público. Quizá el hecho de violencia o quizás el hecho de violencia que más golpeó a sus habitantes fue el asesinato del exalcalde de Zuclí. Gigi, el otro caso que concertó a la atención nacional también es el cerco del que fueron Objetivo 28 uniformados de la Brigada Especial contra el Narcotráfico durante una misión en el corregimiento de Santa Cruz, Patía. Hildardo Hoyos, exalcalde y actual concejal de Sucre, Cauca, fue asesinado en una finca de la vereda La Granja durante una balacera. Las autoridades investigan si el homicidio estaría relacionado con su intención de llegar de nuevo a la alcaldía municipal con un movimiento ciudadano.